... Bienvenidos al video. Que buen video va a ser este terrazo. Ah, traca, traca. Traca, traca. Traca, traca. Traca, traca, traca. 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 Traca, traca, traca. Traca, traca, traca. Traca, traca. Traca, traca, traca. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.